Que dulce y hermosa es tu presencia Jesús Nuestro anhelo es estar allí en tu presencia De día y de noche Mi anhelo Es buscar de día y noche De tu amor y la ternura De tu Espíritu Señor Mi anhelo Es buscar de día y noche De tu amor y la ternura De tu Espíritu Señor En tu presencia Hay plenitud de gozo En tu presencia Felicias a tu diestra Por siempre y para siempre Me gozo En tu presencia En tu presencia En tu presencia Delicias a tu diestra Delicias a tu diestra Por siempre y para siempre Me gozo En tu presencia Oh, sí, Señor Oh, sí, Señor Oh, sí, Señor Es buscar de día y noche De tu amor y la ternura De tu Espíritu Señor En tu presencia En tu presencia En tu presencia En tu presencia Oh, sí, Señor En tu presencia Oh, sí, Señor Oh, sí, Señor O, sí, Señor Oh, sí, Señor En tu presencia En tu presencia Nos gozamos En tu presencia Felicias a tu diestra Por siempre y para siempre Me gozo En tu presencia Oh Señor En tu presencia En tu presencia Felicias a tu diestra Por siempre y para siempre Me gozo En tu presencia Felicias a tu diestra Si Señor Si Padre nos gozamos en tu presencia Aleluya Felicias a tu diestra En el Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo Jesús llegó a casa Con sus discípulos Y de nuevo sepultó tanta gente Que no los dejaban ni con ellos Al enterarse de su familia Vinieron a llevarse Porque se decía Que estaba fuera de ser Palabra de la Señor Palabra de la Señor Yo creo que Había unas hermanas ahí detrás Que han oído la música O las palmas O lo que sea Y han oído en el pasado Y entonces yo creo que Ponían cano un poco de Esto es esa frase Que es lo que decían Del Señor también ¿No? ¿Cuántas veces Te han dicho Que estás loca? O loca Venga Que levante la mano Que le han hecho otra ley Tú estás loca O tú estás Digo Por ser del arreglo Por ir al grupo Por alabar Por el fin Por hablar del Señor O estas cosas ¿Cuántas veces Te han dicho que estás? Tú no estás loca Tú no estás loca Tú flipas Tú Tú eres un poco ranito Tú no eres normal No sé Yo creo que es una cosa Que aquí sabráis Ahí en la En la mesa ¿Cómo es posible Que tú seas de loco Y carismático Pues esas cosas Como que no encaja Como que no sabe No donde encaja Las cosas Pues a Jesús le pasaba Que su familia La familia siempre Con ese afán protector Venían a llevárselo Te estás haciendo el trigo A ver que Es que nos conoce Todo el mundo En el pueblo No den la nota Hijo Que mira Es que aquí nos conoce Todo el mundo Que no hablan de vosotros Ya sabes Venían allá Solo porque decían Que estaban fuera De sí Pero dice el Evangelio Que en aquel tiempo Llegó Jesús A casa Con sus discípulos Dice Y de nuevo Se encontró Tanta gente Que no nos dejaban Ni comer No nos dejaban Ni comer ¿Por qué iba Tanta gente? ¿Por la comida? ¿Por qué iba Tanta gente A esa casa? ¿Qué era lo que atraía A la gente A esa casa? ¿Qué es lo que atraía A la gente? ¿Qué hubiera pasado Si Jesús No hubiera estado A esa casa? ¿Quién hubiera ido A esa casa? Bueno pues Aquí tenemos Una Una indicación Está También en En la comida No sé si ha sido Mi mesa O O O Estaba ahí con la fleja Aperada Hace 10 horas Para entregarme De todo Pero yo creo que ha sido Mi mesa Y a por qué Cuesta tanto Ahora A mucha gente Pues ir a los grupos Ir a las asambleas Venía a lo mejor A este Seguro que tenía Que había más gente aquí De servidores De grupos Y que me han venido Para seguir más A la asamblea A la asamblea Uff Hay que ir a todo el mundo ¿No? Como los ojos ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la presencia La diferencia no es Nada que hagamos nosotros La diferencia no es Si convocamos mejor O convocamos peor Si Si el programa es más adecuado Si el predicador Es el correcto O no el correcto Etcétera Hombre Está claro que Si viene cantada A esa Hay nombres Que suenan Que la gente va Y tal Pero Ninguna de esas cosas Es el secreto El secreto es la presencia El secreto es la presencia De ese ¿Tú por qué fuiste? ¿O por qué volviste Más bien A A un grupo de la renovación Cuando fuiste? ¿Por qué fuiste? ¿Fuiste por el predicador? ¿Fuiste por la música? ¿Fuiste por lo bonito Que era el local? ¿Por lo adecuado De la hora? ¿De la reunión? ¿O porque te pillaba A cenar en casa? ¿Qué es lo que te hizo Volver al grupo De la renovación? Y te hizo perseverar Y te hizo Estar Pues como muchas veces Nos ha pasado Contando los días De la semana De cuando llega Pues el viernes ¡Ay qué bien! Hoy es martes Hoy es miércoles Hoy es lunes Hoy es el día Que tengo el grupo ¡Ay! No lo he perdido ¡Ay! Tengo que ir al médico ¡Qué pena! ¿Qué es lo que hace Que haya esa pasión Esa 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 atracción No somos nosotros Los que atraemos Ni nada que hagamos Ni dejamos de hacer Es la presencia Es la presencia Del Señor Lo que hace Que los grupos De la renovación Sean unos grupos Vivos Fíjate yo Yo estoy haciendo Proceso de San Canasta Maranata Y estoy un pan De los pobres O sea Es como 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 en la noche y el día ¿No? En cuanto a En cuanto a Activo humano Digamos Del número de gente De calidad de la música De incluso calidad De las predicaciones Etcétera Etcétera Pero sin embargo Pues A veces Disfruto lo mismo ¿No? En un gran grupo Como pueda ser Paranata O canada Disfruto lo mismo En el grupo Pequeño ¿No? En el grupo Este pobre De la parroquia ¿No? ¿Y cuál es lo que Marca la diferencia Siempre? La presencia La presencia La presencia del Señor Cuando el Señor Está presente Todo se transforma Todo cambia Cuando el Señor Está presente Cuando el Señor Siente presente Aquello Aquello Pasa a otro nivel Aquello Tiene otra Otra O Es otra Es otra cosa Y Y quizás Esto es lo que A mí Se me ocurría Pues Hoy Cuando me comentas Y se me ocurría Cuál es lo que Ser un poco La temática ¿No? La preocupación De este retiro Y Lo que podía ser Un poco La La orientación De la homilía De la charla Pues Se me ocurre Esta palabra La presencia Del Señor En la primera lectura De los hebreos Habla de Del templo De Jerusalén ¿No? Como el templo Es en lugar De la presencia De Dios Al principio Era una Primera tienda Llamada El Santo ¿No? Donde Estaban Pues los signos De la presencia De Dios ¿No? El candelabro Los pares De la proposición Etcétera Etcétera Y el santo De los santos Y dice En cambio Cristo Ha venido Como sumos A hacer Entre los bienes Definitivos ¿No? Como diciendo O sea Es que es como La noche y el día ¿No? La tienda El templo El templo Viva Viva del Señor En medio De su iglesia ¿Cómo no será? Pues Pues es en lo que nos tenemos que fijar En lo que nos tenemos que enfocar No es un día para pasar No es una charla para dar No sé Pues si tenéis que hacer esto Tienes que hacerlo otro Pero Pero ¿Qué importancia damos En la vida de nuestros grupos A esto? A reconocer Porque es que no podemos hacer otra cosa Más que reconocer La presencia del Señor A veces Podemos hasta cansarnos ¿No? Y agotarnos Y escurrirlos Del cerebro Y qué hay que hacer Y cómo podemos hacer Y cómo no esto Y cómo lo otro Para que el Señor Se haga presente En medio de nuestros No podemos hacer nada ¿Yo qué puedo hacer Para que hoy el Señor Este aquí presente? No voy a hacer nada A mí lo que me ha traído aquí Es la fe Lo que me trae aquí Lo que me hace estar aquí Es la fe Porque nada de lo que yo Habla va a hacer Que el Cristo Este presente Yo tengo fe En que Cristo Se va a hacer presente Por eso Cristo Se hace presente Pero lo que Me hace estar aquí Es la fe Cuando esa presencia Es visible Cuando esa presencia Es poderosa Es llamativa Es sensible La fe La fe es mucho más Fácil La fe se edifica La fe Se despierta La fe se Se activa El que activa la presa Es el Señor No somos nosotros Yo no activo mi fe Por eso Lo único que voy a hacer Es Pues no impedir No impedir No poner obstáculos Los obstáculos No siempre son Voluntarios Los obstáculos No siempre son Son obstáculos Puestos a propósito Los obstáculos A veces son Por descuido Son por descuido Descuido cosas Los obstáculos Muchas veces Yo ahora he estado Mañana si Dios quiere Se vienen a mi casa A ir conmigo Mis padres O sea Conseguí irme de casa Hace Hace Treinta años Y ahora Pues no he ido a mi casa Digo Esto es Vuelve a casa Vuelve por fe Vuelve Entonces esta semana He estado haciendo Limpieza En la casa Esto que va a venir mi madre Y casi siempre está ¿Cómo vive mi hijo Dios mío? Entonces Limpio armarios Limpio alimentaciones Bueno he sacado Y yo he tenido Una palabra fea He sacado Por uquería Que yo no la he puesto Yo no he dicho Voy a poner aquí esta caja Para que yo no pueda pasar ¿No? Pero yo cuando he visto Ahora en mi casa He dicho Que grande es Que casa más grande tengo Y antes Dice ¿Cómo voy a tener a mis padres? No caben Entonces por descuido A lo largo de los años He ido dejando Metiendo cosas Que no uso Que no necesito Pero que no me puedo Desprender de ella No sé por qué Y que han hecho Que mi casa Que es una casa grande En la que vamos a caber Mis padres Yo y dos perros Pues sea una casa Amplia Grande Y a veces Nos puede pasar En la que vamos a caber Y es que no es que No es que pongamos obstáculos Conscientemente A la acción del Señor A la presencia del Señor Pero si por descuido Si por rutinas Si por Por Bueno pues esto que Que yo creo que es uno De los grandes Manos de la iglesia Ahora ¿No? Es esto de Siempre se dice así Es que nunca hemos hecho No sé qué Es que siempre tal Es que esto nunca ha pasado Es que esto nunca Se ha visto Es que aquello nunca Y Y de verdad Algunos de los que estáis aquí No sé si muchos Pero vamos Algunos Sé que hay Estáis muy al comienzo Muy al comienzo De la renovación Y Y la pregunta sería ¿Cuántas cosas viste Que no habías visto nunca? Y que no esperabas ver Y que llegaste a ti Y dijiste ¿Pero esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué demonios? Bueno que demonios Precisamente no Venían tres Hace esta gente ¿De qué están hablando? ¿Esto qué es? ¿A dónde me va a llevar esto? ¿Dónde va a acabar esto? ¿Qué locura? Quizás sea esto No recuperarse Ilusionarse con locura ¿No? Con qué pasa Dejarse sorprender Por Dios A veces lo que Lo que pueda Estar pasando es que Eh Que ya no esperamos Que Dios nos sorprenda Nos ha ido bien Durante una serie de años Y claro No vamos a dejarlo Porque nos ha ido bien Como voy a dejar algo Que me ha ido bien Durante tantos años Pero a lo mejor Ya no espero Que Dios Me sorprenda Y Y para dejarme sorprender Me tengo que hacer También a veces Pulminar En el sentido de Bueno Desprenderme De lo que he sido Hasta ahora A lo mejor me toca A ver los toros Desde la barrera Porque Ahora yo que sé Pero dejarse sorprender ¿Por qué? Porque Nada de lo que yo hablo Nada de lo que yo hablo Nos podemos dedicar A A A A A reunirnos A no sé qué A tal A cual Y Y no sacan nada ¿Por qué? Porque es que no lo vamos a hacer nosotros Lo va a hacer el Señor Lo va a hacer el Señor Y además que el Señor Vamos Yo a lo mejor Desde mi posición Lo veo El Señor me está haciendo Yo veo al Señor Como Como Empujando Como A ver por donde me cuelo A ver si encuentro una Como los mineros ¿No? Para llegar al Penita ¿No? Porque le siento que Que se ha muerto ¿No? Pero 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 como que difícil A veces llegar ¿No? Porque hay roca Porque hay Betas de Piedra muy dura Y Y Un recorredito así Que estaban a 50 centímetros De un niño Pues parecía que estuviese Antilónico ¿No? Y yo veo a veces al Señor Como así Como empujando Como veniendo Para llegar Para Para Tal ¿No? Y Y Y bueno Pues sobra toda esa Toda esa Todas esas Todas esas capas A veces De cosas que se van acumulando A lo largo del tiempo Que se van Que se van Segmentando Que se van Y hay que remover Hay que remover Hay que remover Hay que remover Me encanta Me han preguntado antes ¿Quién Quien es el grupo De discernimiento En Turur? Ahora mismo La verdad es que así Como muy claro Muy claro ¿Dónde está Quien es el grupo De discernimiento? La verdad Pero El grupo Y yo me imagino Que a lo mejor Al principio De la grabación De los grupos Serían así ¿Quién lleva eso? Pues No sé Luego poco a poco Se iría definiendo ¿No? Los ministerios Tan No sé qué Pero Pero a mí No me preocupa Excesivamente Que hay que No haya Una estructura Unijana Que tiene Servidor Y él No No me preocupa De hecho Cuando Al principio Que era yo Un poco El servidor Así Máximo Y Cuando me quité De medio Fue cuando Empecé A ir En el grupo La verdad Yo estaba Yo estaba Todos los Iba todos los Dos martes A Venga Iga a lavar Que no sé qué Venga Que no lavar Venga Vamos a lavar Entonces Dejele ir No sé Cuantas semanas Y un día Pasé por aquí Y digo Esta gente Se ha vuelto Loca Y que nada Menos en luz O sea Que No quiero No quiero decir Que sea esto Lo que hay que hacer Pero que a veces El ser un poco Dejar al Señor Dejar al Señor Dejarle al Señor Que haga Es lo que Porque el que se va a hacer Presente es él Nosotros no le vamos A hacer presente Diciéndole Ven O Si se lo queremos Pero no No por nada Nada que nosotros Hablamos Va a ser La causa De que en efecto Sea la presencia Del Señor Solo podemos No impedirla Nos tenemos que Enfocar En no impedirla En no obstaculizarla En no En no En no poner Obstáculos No llenar Nuestra vida De 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 obstáculos No Tenga que el Señor Hacer una Una carrera De obstáculos Para llegar Es lo único Que podemos hacer Y Yo sé Su riesgo Evidentemente Porque la seguridad Está en Lo que sabemos En la experiencia Acumulada En Lo que está Más o menos Regulado En una serie De cosas Que dan seguridad Ciertamente Pero A veces Pueden ahogar Pueden Ahogar La vida No es No tengo fama De problematacionario Y de Iconoclasta Y de cosas Simplemente Tenemos que encontrar La forma De Pues Consensatez Claro Sin hacer Daño En años Sin tal Sin hacer los daños A nosotros mismos Ver la forma De Como abrir Abrir paz Con el Señor Abrir puertas Abrir espacios Abrir Abrir Los caminos Para que Para que La presencia Del Señor Poderosa La presencia Del Señor Inesperada Increíble Pues Pues Vuelva a llenar Nuestra vida Vuelva a llenar Nuestro grupo Que ojo Eh Está Porque si no Ya no Nosotros hemos sido Todos Sabemos que no Este el Señor Señor Claro que está Pero Quizá Lo que Necesitamos Es Dejar Que su presencia Sea algo Más evidente Más 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 Sensible Más Eso es lo que hace Atractivo Eso es por lo que va la gente Eso es por lo que Se reaviva ¿No? Hay esos Aivivamientos En grupos En la iglesia Cuando hay una presencia Poderosa del Señor ¿No? Pues Es lo que Lo que Le vamos a pedir Que Seamos sabios Que tengamos la Escrituría Para 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 dejar Que su presencia Lo llene todo Así Que dulce y hermosa Es tu presencia Jesús Nuestro anhelo Es estar allí En tu presencia De día y de noche Es buscar de día y noche De tu amor y la ternura De tu amor y la ternura De tu espíritu Y tu espíritu Señor En tu presencia Hay plenitud de gozo En tu presencia Felicias a tu diestra Por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia, la claritud de gozo en tu presencia. En tu presencia, la claritud de gozo en tu presencia. En tu amor y la ternura, de tu Espíritu, Señor. En tu presencia, en tu presencia. En tu presencia, la claritud de gozo en tu presencia. Delicias a tu fiesta, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia, la claritud de gozo en tu presencia. Delicias a tu fiesta, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Oh Dios, en tu presencia. En tu presencia, la claritud de gozo en tu presencia. En tu presencia, la claritud de gozo en tu presencia. En tu presencia, la claritud de gozo en tu presencia. En tu presencia, la claritud de gozo en tu presencia. En tu presencia, la claritud de gozo en tu presencia. En tu presencia, la claritud de gozo en tu presencia. La claritud de gozo en tu presencia, la claritud de gozo en tu presencia. En tu presencia, la claritud de gozo en tu presencia.